Y llene hogares de fruto y de pan La costa sagrada y bendita Madre tierra, tesoro ancestral El pluralismo, el antiimperialismo y la eliminación de la costa caribe nicaragüense en tanto se reconoce Como todas tienen cara de origen en el reino Culturales A continuación Por el momento los cuatro Dándole la bienvenida al mes de octubre Que es el mes de la autonomía Y estamos haciéndolo con toda solemnidad Lo primero, izada de nuestra bandera por parte de los mejores alumnos De los colegios de la región Y lo bonito es la izada de la bandera Por un representante de cada uno de los pueblos de la costa caribe Un misquito, un ulua, un rama, un garífona, un creol, un mestizo Verdad, varones y mujeres Primeramente iniciamos con una diana La izada de la bandera Tenemos nosotros como consejo regional El 29 de octubre la sesión ordinaria Y el 30 la sesión solemne Venimos cargados hermanos También vamos a elegir a Miss Autonomía Con la participación y la coordinación De las 12 alcaldías Que pertenecen al Caribe Sur